irlanda es un país de cuentos e historias míticas es tierra de leyendas donde la mitología celta y pagana se mezclan con las tradiciones cristianas y dan lugar a cuentos o terroríficas historias que han perdurado con el paso de los años en esta isla existe una peculiar historia la cual habla de una criatura anfibia que es capaz de cazar dentro y fuera del agua descrita del tamaño de un perro con cola corta un cuerpo alargado similar a la de una nutria de gran tamaño con grandes garras con las cuales desgarra la carne de sus presas y una boca llena de dientes afilados se cuenta que esta extraña bestia ha acechado en los ríos y lagos de este lugar aterrorizando así la isla desde hace siglos esta criatura es conocida como el dobarchú el sabueso de las aguas las islas británicas cuentan con una gran cantidad de leyendas sobre criaturas acuáticas que supuestamente habitan en sus lagos ríos y costas hay cientos de reportes sobre encuentros con estas criaturas que datan desde las épocas previas a la ocupación romana y que en muchas ocasiones han pasado a formar parte de la mitología de gran bretaña irlanda gales y escocia el dobarchú también llamado sabueso de agua amo nutria o cocodrilo irlandés es un críptido legendario muy poco conocido descrito como un perro similar a una nutria con grandes garras y colmillos y un pelaje grueso que le proporciona protección desde la antigüedad los dobarchú han aterrorizado los lagos ríos y costas de irlanda atacando a hombres y animales por igual según las historias los describen como criaturas anfibias los cuales son sumamente hábiles en el agua e incluso fuera de ella perseguirían a sus presas a gran velocidad se dice que son particularmente atraídos por la carne humana y dado que son criaturas migratorias es difícil saber dónde se han establecido según las historias los dobarchú cazan en parejas y son consideradas criaturas sumamente agresivas y astutas gracias a estas características son descritos como grandes cazadores lo que hace muy difícil poder escapar con vida cuando un dobarchú decide atacar a su presa los avistamientos del dobarchú en irlanda datan desde hace siglos aunque el ejemplo más famoso y posiblemente más concreto de la existencia de los dobarchú se puede encontrar en una lápida en el cementerio congual en el condado de leitrim grabada en esta lápida está la representación más antigua conocida del dobarchú y la historia en la piedra misma detalla como la persona que habita la tumba fue víctima de esta criatura en la historia se cuenta que el 22 de septiembre de 1722 una mujer conocida como grace connelly bajó al lago para lavar su ropa mientras ella lo hacía una bestia colosal emergió del agua y la atacó salvajemente su esposo terence se preocupó por la larga ausencia de grace y salió a buscarla solo para encontrar su cuerpo sin vida tirado a un lado del lago con un dobarchú durmiendo sobre él terence atacado por el dolor y por la ira de ver el cuerpo de su esposa sin vida y mutilado se lanzó contra la bestia y la apuñaló en el corazón con su cuchillo momentos antes de que la extraña criatura estuviera a punto de morir dejó escapar un misterioso silbido que se perdió en la lejanía de los bosques de irlanda y el cual le provocó un inmenso miedo a terence en cuestión de minutos la enfurecida pareja de la bestia se levantó de las profundidades del agua y se dirigió directamente hacia terence su caballo quedó petrificado al ver el segundo dobarchú terence solo pudo ver como esa gran bestia atacaba salvajemente a su caballo y lo devoraba terence inmediatamente huyó al pueblo más cercano ahora conocido como bad horse solo para ser asesinado por la bestia horas después otra historia menos repetida dice que en 1684 un hombre daba un paseo en la orilla del lago mask en norfolk él no sabía que era acechado por un dobarchú el cual salió rápidamente del agua y atrapó del codo al hombre con sus poderosas mandíbulas y lo arrastró al lago el hombre rápidamente sacó su cuchillo y logró clavárselo a la criatura ésta lo soltó y así logró salvar su vida en 1986 la señorita miss walkington reportó haber visto la criatura esta noticia fue publicada en el periódico de antigüedades e historias de irlanda la señorita walkington describió esta criatura como una especie de perro y mitad pez unos meses después el señor chester hart respondió a la carta de la señorita walkington él escribió en su carta que escuchó rumores sobre una criatura espantosa llamada dobar chú la cual se decía que era el rey de todos los lagos y el padre de todas las nutrias en 1968 se produjeron varios avistamientos en las islas achil en 2003 el artista irlandés sean corcoran y su esposa afirmaron haber visto a la criatura en las islas may en el condado de galloway corcoran lo describe como un animal grande oscuro y con las anaranjadas corcoran narró como la criatura nadó a lo ancho del lago de oeste a este en lo que pareció una cuestión de pocos segundos él concluyó que finalmente saltó sobre una enorme roca y antes de desaparecer lanzó el chillido más inquietante y penetrante que ha escuchado en su vida ante estos avistamientos recientes los criptosólogos han intentado dar una respuesta a los avistamientos del sabueso de las aguas una teoría publicada hace algunos años en la prensa irlandesa sugería que el mito puede estar relacionado con los restos de una gran nutria fluvial que vivió en el mioceno y era del tamaño de un lobo sin embargo esto no tiene mucho sentido ya que los restos de esta nutria han sido encontrados en la provincia de china en yunan y no cerca de irlanda los criptosólogos han encontrado muchas evidencias de la existencia de esta temible criatura ya que se considera una criatura migratoria el dobarchu no duraría mucho tiempo en el mismo lugar lo que ha hecho difícil poder atrapar a un especímen de la criatura algunas personas de irlanda aseguran que el dobarchu es real y que se encuentra acechando a su próxima víctima en las profundidades de los lagos y ríos de irlanda realmente se trata de una bestia que acecha en las aguas de irlanda o simplemente es un mito que ha perdurado a lo largo de los años dime qué opinas al respecto si te gustó el vídeo dale like y compártelo con un amigo no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones gracias